Déjenme parar la transcripción, que eso nunca me gusta y más que unas letritas moviendo ahí la pantalla, entonces, esto, ya, entonces empecemos, ya saben que cualquier dudita, cualquier pregunta me pueden avisar, entonces vamos a empezar explicando algunas cositas de lo que hemos venido trabajando, cuando nosotros queríamos integrar sobre regiones, ¿qué usábamos?, integrar el doble, ¿verdad?, yo podía tener integral doble sobre una región de A, y esto que me calculaba, yo con esto calculaba el área de A, la región R, ¿verdad?, el área de R, si yo en cambio ya tenía una funcióncita, ¿qué yo calculaba?, yo calculaba cualquier cosa sobre esa área, esa función F me calculaba, por así decirlo, cualquier cosa, cualquier efecto, podemos decir que era el efecto, de cierta manera, de esa función F sobre R, ah, perfecto, luego cuando nosotros, nosotros, nosotros quisimos ya, ya no trabajar sobre regiones en el plano, sino cuando nosotros ya queremos trabajar sobre regiones en el espacio, sobre sólidos, ¿qué utilizábamos?, ah, utilizábamos integrales triples, ¿verdad?, aquí, que este integral triple, cuando yo tengo simplemente aquí la función 1, ¿qué calculaba?, calculaba volumen, mientras que cuando yo quiera calcular algo sobre esa región, entonces, ¿qué es lo que yo uso?, esta función, aquí yo voy a tener una función que depende de X, Y, Y, Z, de B, entonces, esta integral lo que hace, sigue siendo una integral triple, pero ahora, con esa integral yo ya no calculo como tal área, yo estoy, digo, volumen, yo estoy calculando cualquier cosa, podemos decir que es el efecto, de cierta manera, de esa función F de F, sobre, ahora sobre ese sólido, sobre B, ah, perfecto, entonces, ahora teniendo eso en mente, vamos a ver que las integrales de superficie siguen más o menos una lógica parecida, integral, entonces, primero, integral de superficie, integral de superficie, entonces, usualmente, aquí tenemos realmente dos tipos de integral de superficie, podemos clasificarlas como la integral de superficie escalar, y hay otra, en la cual nosotros usamos campos vectoriales, ahora bien, esta integral de superficie, es lo que luego nosotros vamos a denominar integral de flujo, entonces, eso es estudio de la siguiente semana, simplemente lo quiero mencionar, eso es lo que nosotros vamos a llamar integral de flujo, que es cuando yo estoy integrando sobre una superficie, pero por medio, por medio, yo tengo la, lo que voy a tener, voy a estar trabajando es con campos vectoriales, pero, no, esto es tema de la otra semana, entonces, nos centramos acá, las integrales de superficie escalar, cuando yo hablo de integral de superficie, que es lo que estoy diciendo, que yo estoy integrando sobre una superficie, ojo, solo sobre la superficie, es decir, estoy integro, esto vamos a integrar sobre, sobre una superficie, pero ojo, estoy hablando de una superficie, no estoy hablando de un sólido, entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo aquí una, una, una pelota, verdad, y yo quisiera envolver esa pelota, o quisiera pintarla, o quisiera hacer cualquier cosa, supongo que la quiero envolver con papel, o le quiero pegar papel encima, entonces, yo me pregunto, a ver, pues yo quiero, solo, eh, ponerle justamente lo necesario, entonces, yo me pregunto, a ver, ¿cuánto de papel yo deberé comprar, para poder yo tapar esa pelotita, pues simplemente la cojo y la, y la cubro? Dense cuenta que aquí yo no quiero sacar el volumen, porque el volumen sería, obviamente, el, el, por así decirlo, el borde, y lo que está incluido, yo solo quiero saber, yo solo quiero integrar, yo solo quiero saber el área, la cantidad de, 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 de papel que tengo que cobrar, que yo tengo que tener de la, del filito, por así decirlo, solo de la superficie, ah, entonces, cuando nosotros solo integramos sobre la superficie, por así decirlo, sobre el filo, entonces, esas integrales se conocen como integrales de superficie, ahora bien, cuando nosotros, y se denotan de esta manera, nosotros las vamos a denotar, como, eh, la doble integral, ahora, S, que va a representar, representa una superficie, aquí puedo tener una función, f de x, y, ds, ah, perfecto, ahora bien, vamos a ver lo siguiente, porque esta integral de superficie, se le llama integral de superficie escalar, porque las, porque las funciones con las cuales nosotros vamos a estar trabajando aquí, pues son funciones de escalar, son funciones de varias variables, esto es una función, que va de r, en este caso de r3, a r, es decir, es una función escalar, ah, perfecto, ahora bien, entonces, yo ya sé que es una función, yo ya sé que voy a estar integrando solo sobre superficies, o sea, sobre las superficies como tal, ¿qué más sé? Sé que hay dos, hay dos tipos, que en esta semana vamos a estar trabajando con la que es escalar, ¿por qué? Porque vamos a estar trabajando cuando las funciones que yo estoy integrando son funciones de varias variables, funciones escalares, ahora bien, la pregunta aquí es, ¿cómo yo calculo? ¿cómo yo voy a calcular esta integral? ¿cómo yo calculo? ¿cómo la calculo? Si como calculo, esta integral, ¿cómo la resuelvo? Ah, otra cosita que me estoy comiendo aquí, antes de calcular, antes de calcularlo, vamos a tener lo mismo, si yo tengo aquí mi función s, de s, esto lo que va a calcular es el área de la superficie, esto calcula área de superficie, superficie, mientras que cuando yo tengo una funcioncita aquí, f de x, yz, de s, esto lo que me va a calcular es por, en cierto sentido puede ser el efecto de esta función escalar sobre la superficie, ah, perfecto, por ejemplo, ¿qué podría ser un ejemplo de esto? Un ejemplo típico es cuando, por ejemplo, a ti te dicen, yo quiero saber cuál es la carga sobre la superficie, si te dan a ti una función, imagínate que esto sea una función de carga sobre cada punto de la superficie, entonces si tú haces la integral sobre toda la superficie vas a tener la carga sobre la superficie, ojo, no sobre el sólido, solo sobre la superficie, ah, perfecto, entonces de cierta manera este es un efecto de una función escalar sobre f, ahora bien, ahora sí viene claramente la pregunta, una vez que hacemos todo eso, ¿cómo lo calculamos? Entonces, esto es súper sencillo, porque realmente todo se va a reducir si yo tengo una integral, pongámoslo de la manera más general posible, si yo tengo aquí una función f de x, y, z, ds, todo se va a reducir simplemente a cambiar este ds, esto es una integral, esto es una integral de superficie, entonces siempre cuando yo quiera resolver una integral de superficie, lo que tengo que es, es conseguir este ds, ahora bien, ese ds, yo lo puedo calcular o lo puedo determinar de dos maneras realmente, yo lo puedo calcular dependiendo de cómo a mí me den aquí, esto va a depender de cómo a mí me den la superficie, si a mí me dan la superficie de forma explícita, es decir, por ejemplo, z, es decir, que una de las variables la puedo expresar en función de las otras dos, entonces esto es sencillo, porque el ds simplemente va a ser la raíz de uno más la derivada parcial con respecto a las variables independientes, la derivada parcial con respecto a x más la derivada parcial con respecto a y al cuadrado de a, esto es un diferencial de área ya voy a explicar qué es, qué expresa ese diferencial de área ahora bien, si a mí imagínense que no me lo daban de esa manera, sino que me lo daban en la superficie y me la daban de forma implícita, es decir, de la forma f de x, y, z igual a cero entonces ahí cambia un poquito el asunto ¿por qué? porque el ds entonces va a ser igual a la raíz de la derivada parcial de esta función f con respecto a x al cuadrado, más la derivada parcial de esa función f con respecto a y al cuadrado más la derivada parcial de f con respecto a z al cuadrado y si ustedes vieron Villena, ustedes se van a dar cuenta que aquí les ponen una derivada parcial de z ¿verdad? un valor absoluto de la derivada parcial de f con respecto a z esto de aquí no es una fórmula para todo, esto puede cambiar y vamos en un instante a explicar cómo es que eso cambia hay un pequeño criterio para saber cómo yo tengo, porque aquí, dependiendo de cómo esté su superficie donde quieran proyectar, aquí podrían que sea z o aquí, o podría también que sea en vez de que sea y, la derivada parcial con respecto a z, con respecto a y puede ser con respecto a x, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y vamos a ir a ver, vamos a ver cómo lo hacemos entonces de a ah, perfecto, entonces, una vez que ustedes ya tienen, una vez que ustedes ya tienen, yo digo, ustedes ustedes tienen aquí, en primera instancia su problema, ustedes lo que lo primero que les debe interesar es encontrar el de ese, ah, perfecto, ahora bien cuando ustedes quieran encontrar el de ese, ustedes dicen ah, pero a mí, ¿cómo me están dando la superficie? se preguntan, si me lo dan de forma explícita, entonces el de ese simplemente es esta primera parte de aquí, pero si me lo dan de la forma implícita, entonces este es mi de ese, ¿verdad? ah, perfecto, entonces supongamos, vamos haciéndolo por casito, bueno no por casito, sino para seguir la explicación imaginemos que la superficie me la dan, imagínense que la superficie es un paraboloide, que me lo dan de así, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, solo como por poner un ejemplo, esta función está dada en forma ¿qué? explícita, ¿verdad? porque está dada como z igual a una función que depende de x y y, perfecto, ahora bien entonces, esta integral, si yo quisiera integrar si yo quisiera integrar entonces, ¿qué es lo que yo haría? lo primero que yo hago entonces es calcular este de ese, ah, perfecto el de ese sería igual, como esta función me lo dan de la forma explícita ah, perfecto, sería uno más la derivada parcial con respecto a x más la derivada parcial con respecto a y al cuadrado ¿verdad? de a, ah, perfecto entonces esto va a ser igual a integral, integral la función no cambia, esa función que yo tengo aquí, f de x, f de x coma y coma z, sigue siendo la misma ahora bien, cuando cambio el de ese entonces yo digo, bueno, y como yo ya sé que es el de ese entonces este de ese es esto que yo tengo aquí, entonces vengo y lo cambio entonces voy a tener aquí raíz de uno más la derivada parcial con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial con respecto a y al cuadrado de a, ahora bien ustedes se dieron cuenta ah, pero yo aquí ya no tengo un diferencial yo ya no tengo el diferencial de ese aquí yo tengo un diferencial de área ah, perfecto, entonces esto que yo tengo aquí es una integral doble entonces cuando yo ya cambio el de ese cuando yo hago aquí ese cambio es decir, cuando yo ya establezco cuál es el cuál es el de ese aquí lo voy a poner cuando yo establezco cuál es el de ese esto pasa de ser una integral de superficie a simplemente resolverse por medio de una integral doble ah, que chévere ahora bien, este de a, ¿qué es? ah, pues eso es sencillo ese de a, esta región r esa región r es la región donde vive el pedazo de superficie que tú estás calculando por ejemplo, ¿a qué me refiero? imagínate que tú tienes esto tú tienes aquí tú tienes aquí un un, tú tienes aquí un una, una, una superficie cualquiera por ejemplo un, esto una, un, un una superficie, ¿verdad? entonces, por ejemplo imagínate que si tú quisieras calcular todo, tú este, esta región es la proyección del pedacito que tú estás calculando de superficie imagínate que tú quisieras calcular todo esto imagínate que esto es una una, yo que sé una montaña y a ti te gustaría poner una lona sobre toda esa montaña entonces tú dices a ver, ¿cuánto de yo no quiero gastar de más? entonces yo digo, yo quiero exactamente calcular cuál es el área imagínate de esa superficie ah, entonces perfecto entonces yo aplico obviamente el DS y luego esa región va a ser como yo estoy dense cuenta yo quiero conseguir sobre todo toda la superficie entonces mi región simplemente cojo y proyecto y esta es mi región R ahora bien la cosa cambia si por ejemplo yo no quiero imagínense que yo solo quiero tapar un pedacito imagínense que yo tengo un agotero ese es un techo de alguna casa y yo quiero tapar alguna gotera imagínense que ahí tiene un huequito yo que sé entonces yo digo bueno aquí yo quisiera tapar yo quisiera comprar un pedazo de material para tapar ese pedazo del techo ah, perfecto entonces yo ya no estoy yo ya no estoy integrando sobre toda la superficie simplemente sobre un pedacito de esa superficie ah, entonces lo que yo hago es que cojo simplemente y proyecto ese pedazo que yo quiero entonces ahora esta es mi región entonces esta regioncita que aparece aquí esa región esa región que aparece ahí es la región que te indica simplemente cuál cuál es el pedazo de superficie que tú vas a estar integrando ah, perfecto entonces ya vamos ya vamos teniendo todo claro ah, perfecto lo primero que hago cuando tengo una integral de superficie es cambiar el de S chévere que tengo dos criterios para hacerlo perfecto una vez que yo cambio el de S dejo de tener una integral de superficie para resolverlo por medio de una integral doble ¿cuál va a ser esta región R? pues la región R simplemente es la proyección del pedazo de superficie que yo quiero sobre alguno de los planos ya vamos a ver ah, porque otra cosa también podría yo haber cogido y haber hecho esta proyección acá ¿verdad? yo podría haber hecho esta proyección acá entonces justamente eso va a depender del ejercicio como tal y cómo yo lo quiera hacer entonces no se preocupen que esos casos por separarlos los vamos a ir viendo en los ejemplos lo importante es el concepto que esta R es una proyección y ya con eso ya tenemos todo dense cuenta ahora bien este ejemplo de aquí lo voy a explicar lo voy a explicar en específico cuando esté resolviendo el ejemplo entonces ya tenemos esto entonces con esto en mente vamos a resolver entonces un ejercicio aquí donde está mi ejercicio que es uno de los ejercicios típicos para al final para el final de la ayudantía llegar a resolver algo tan complicado como donde estás como esto esto me gustaría que llegásemos este es un problemita del anterior semestre de lección así que si nos da el tiempo quiero que todo quede claro para que entiendan cómo hacer ese de ahí que tiene su notita entonces ¿por qué no te vas? un segundito ah ya ahora sí entonces vamos empecemos para llegar a eso empecemos por algo empecemos por lo sencillo por este ejemplito que es muy bonito donde estás y sencillo de explicar entonces vamos a ver ya entonces empecemos desde lo sencillo a ver yo tengo aquí ejemplo número uno dice yo tengo dos superficies sea S1 Z igual 2 menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado y S2 X menos 1 más Y al cuadrado igual a 1 entonces muy importante es saber leer lo que me están pidiendo dice calcule el área de S1 ubicada en el interior de S2 ah perfecto entonces ¿qué es lo primero que vamos a hacer aquí cuando yo vaya a resolver uno de estos ejemplos estos problemas lo primero que yo siempre voy a hacer es graficar para tener una idea ah perfecto graficar entonces ¿qué superficies tengo aquí? Z 2 menos raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado esto es un esto es un porque no me vas a escribir ah esto es un cono mientras que esto que yo tengo acá X menos 1 al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1 esto es una superficie cilíndrica perfecto entonces yo tengo aquí voy a graficar Z igual a 2 menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado perfecto esto lo podemos pasar este 2 al otro lado yo tendría Z ¿verdad? menos 2 igual a menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado esto ¿qué me indica? entonces vamos a ver yo voy a graficar por aquí por este ladito de aquí pongo mis 3 ejes tengo X tengo Y y tengo Z ah perfecto es un cono que se cuenta que si bueno si quieren paso al menos acá Z menos 2 igual a la raíz de X al cuadrado mayor al cuadrado es un cono que está es un cono que está ubicó su vértice está en el punto 002 y está mirando o se abre para abajo por el eso que como me indico yo sé que se abre para abajo por el menos y además no es el cono completo simplemente es la mitad del cono ¿por qué? porque aquí tenemos una raíz ah perfecto o también lo pueden haber visto aquí como que el signo que tiene la raíz es negativo entonces yo ya tengo aquí mi conito entonces yo voy a tener un cono que se va a estar abriendo para acá ¿verdad? ya perfecto yo tengo ese cono ahora bien ¿qué más tengo? entonces yo tengo aquí la primera superficie la otra superficie que yo tengo es X menos 1 al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1 entonces eso cuando yo quiero graficar una superficie cilíndrica ¿qué es lo que hago? me ubico en los planos en este caso XY y esto es simplemente yo me doy cuenta que es una es una ¿cómo se llama esto? no es circunferencia no sé una circunferencia desplazada una unidad o sea con centro en 1,0 ah perfecto aquí yo tengo es el punto 1,0 de radio 1 entonces yo voy a tener aquí mi circunferencia ¿verdad? entonces vengo para acá y lo ubico entonces tenso cuenta me ubico en el plano XY y ubico la circunferencia ahora bien vengo para acá y obviamente con la variable que no aparece en la Z hacia allá extiendo perfecto entonces esto es este cilindro que yo tengo aquí ah perfecto entonces yo tengo ahí esas dos superficies ahora bien la pregunta es ¿qué es lo que a mí me están pidiendo? y ahí es donde uno tiene que saber leer bien porque aquí se calcule el área de S1 el área de S1 es decir yo podría si no me dijera nada en específico yo diría es el área del cono ah perfecto pero me dice yo solo quiero del S1 lo que está ubicada en el interior de S2 ah perfecto entonces de S1 de lo que está en el cono yo solo voy a querer lo que está dentro de S2 es decir justamente lo que esté en este pedazo de aquí entonces justamente esto es lo que yo quiero yo quiero el área que esté sobre el cono pero solo lo que esté restringido a que esté dentro del cilindro ah perfecto entonces yo por así decir lo quiero este pedazo de aquí por si acaso eso no es un volumen simplemente es la superficie del cono que lo pongo así para que sea un poquito mejor de hecho de hecho lo pongo así entonces yo solo yo solo quiero lo que esté por lo que esté en el cono pero lo que esté dentro del cilindro ah perfecto entonces ese es el área que yo voy a estar calculando ahora bien una vez que yo ya sé eso entonces como a mí me están pidiendo que calcule un área ¿qué es lo que yo uso? ah perfecto una integral de superficie porque es el área de superficie entonces el área va a ser igual a una integral de superficie en este caso como es un área simplemente aquí va DS ahora bien vengo para acá y yo tengo lo siguiente yo una vez que yo tengo este problema yo lo primero que tengo que encontrar es el DS entonces aquí me pregunto ¿cómo me están dando mi superficie? ¿me la están dando de forma explícita o de forma implícita? en este caso me lo están dando como Z igual una función que depende de X y Y pero no siempre como siempre digo no siempre yo es verdad yo puedo coger y utilizar este DS fíjense en lo siguiente yo podría hacer esto yo podría hacer uno más la derivada para ser con respecto a X al cuadrado más la derivada para ser con respecto a Y al cuadrado de A ahora bien pero ¿por qué a mí no me gusta hacer eso? a mí no me gusta hacer eso porque aquí yo tengo una raíz y eso se me haría un poquito complicado aunque bueno sí lo voy a hacer de esa manera para no complicarlo voy a utilizar esta formulita ¿por qué? ¿por qué yo utilizo? porque la superficie S1 me la están dando ¿qué? me la están dando de forma implícita de forma explícita disculpe de forma explícita ¿cuál es esa forma? Z igual a una función que depende de X y Y entonces voy a sacar las derivadas con respecto a X ah perfecto entonces yo tengo que Z es igual a 2 menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado ah perfecto esto es F de X, Y entonces saco esas derivadas entonces saco la derivada parcial con respecto a X esto me va a dar menos un medio ¿verdad? la raíz X al cuadrado más Y al cuadrado nunca olvidemos regla de la cadena 2X esto se va esto se va perfecto entonces nos quedaría menos X sobre la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado perfecto ahora bien saco la derivada parcial con respecto a Y la derivada parcial con respecto a Y me haría menos un medio la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado y de ahí regla de la cadena me quedaría 2Y perfecto menos Y sobre X al cuadrado más Y al cuadrado entonces yo tengo estas derivadas entonces ya con eso puedo encontrar el DS entonces el DS sería igual a la raíz de 1 más en este caso la derivada parcial con respecto a X que es menos X sobre la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado ¿verdad? todo eso al cuadrado más la derivada parcial con respecto ahora a Y al cuadrado es decir menos Y sobre aquí me comí la raíz raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado de A perfecto entonces aquí simplemente vamos a ver que me queda el DS el DS sería igual a 1 más me quedaría X al cuadrado sobre X al cuadrado más Y al cuadrado perfecto más aquí Y al cuadrado sobre X al cuadrado más Y al cuadrado ¿verdad? de A sumamos y me va a quedar que el DS va a ser igual a 1 más X al cuadrado más Y al cuadrado sobre X al cuadrado más Y al cuadrado de A entonces aquí podemos simplificar esto con esto se va y simplemente me quedaría que el DS es igual a 1 más 1 de A y me queda entonces que el DS es igual a raíz de 2 de A perfecto entonces yo ya encontré ya encontré el DS que es lo primero que yo siempre saco ah perfecto entonces yo ya tengo aquí mi DS entonces vengo para acá y me quedaría que el área es igual a esta integral de superficie ¿verdad? DS una vez que yo ya cambio el DS entonces la integral pasa a ser una integral doble sobre una región que ya vamos a ver cuál es esa región el DS lo cambio por esta expresión es decir raíz de 2 de A y ya está entonces esto sería igual a raíz de 2 la integral sobre la región de A ahora bien la pregunta ¿cuál es esta región? ah pues esto es sencillo ¿por qué? porque la región simplemente si yo cojo el proyecto se van a dar cuenta que la región justamente me queda ese circulito ahí pero ese circulito ese circulito yo ya lo tenía aquí es este que yo tengo aquí ¿verdad? ah perfecto entonces esta era mi región simple si yo veo si yo cojo yo digo a ver yo solo estoy considerando ese pedazo de superficie si yo cojo y lo proyecto en el plano XY ¿cuál es la región? justamente es este circulito de aquí ¿y qué es lo chévere que me haya quedado un circulito? lo chévere que me haya quedado un circulito y por eso es lo que les mencionaba aquí al inicio ¿qué me queda aquí? la integral sobre R de A pero esta integral de aquí yo ya sé que esto ¿qué calcula? esto calcula un área entonces y yo conozco una fórmula para calcular un área de círculo sí entonces sería raíz de 2 por el radio ¿cuál es el radio de este circulito? dénse cuenta es un círculo de radio 1 entonces me quedaría raíz de 2 pi o sea me quedaría radio al cuadrado por pi entonces me quedaría raíz de 2 pi esto es cuando quieren hacer una integral de manera rápida ahora bien profe yo me podría haber puesto a calcular por ejemplo lo podría haber hecho por polares y sí podrías ponerte haber hecho R de R encontrar que es de 0 bueno no es de 0 y tendrías que ponerte a sacar los límites de integración y podrías haberlo hecho así pero entonces eso es lo chévere saber qué significa cada una de estas integrales en este caso cuando tú tienes la integral sobre R tú ya sabes que esto calcula directamente el área de R como es un círculo pues sin ningún problema lo hace así ahora sí comienza y cómo sabes que el el colo invertido cubre todo el círculo y no está solo una ah buena pregunta no y podría de hecho podría que ni siquiera lo cubra o sea podría podría haber sido esto de hecho eso ni siquiera en este caso no importa porque podría haber sido esto podría haber sido así ¿verdad? podría y aún así lo que estás haciendo está correcto porque tú estás diciendo bueno cuál es la superficie sigue siendo el cono es decir la superficie sigue siendo el cono y esto sigue siendo la proyección ahora tú capaz tú me dirás por qué si justamente aquí cuadra con el si justamente ahí cuadra con el con el si justamente cuadra con el con el si justamente yo lo que tal vez lo que no me preguntas es cómo sabes si es que esto justamente queda aquí con el cono ah pues esto es sencillo de ver ¿por qué? porque vamos a a ver lo siguiente yo podría entonces si yo quiero saber si esas dos cosas por ejemplo tal vez yo también lo que lo que me estás entiendo lo que me preguntas podría ser que me estés preguntando esto que tal vez el círculo era más grande y buena pregunta de hecho es una buena es una buena pregunta entonces si tú quieres estar claro de eso pues mira justamente cuál era esta intersección es decir mira cuál es la intersección del cono al nivel del plano Z0 ah perfecto entonces si tú quieres estar seguro tú tienes que estar a tu superficie ¿verdad? 2 menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado si tú quieres tener la intersección a nivel de Z0 pues esto le da 0 y te quedaría 0 es igual a 2 menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado te quedaría si pasas esto al otro lado X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 2 ¿verdad? elevando a ambos lados al cuadrado te queda X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4 ¿qué te está quedando? te está quedando una circunferencia de radio te está quedando una circunferencia centrada en 0,0 de radio 2 y la otra circunferencia que tú este es el plano XY y la otra circunferencia que tú tenías estaba centrada ¿en dónde? estaba centrada en 1 ¿verdad? y era de radio 1 entonces por eso es que yo lo grafiqué así entonces date cuenta esto que te queda que tú aquí te queda en el plano XY es exactamente lo mismo que yo puse acá ahí está el circulito más grande y el circulito chiquito ahora bien buena pregunta o sea es válido lo que me preguntas entonces sí cuando tú estés haciendo tu problemita si no estás seguro puedes ponerte a hacer estas cosas para decir ah ya perfecto está correcto lo que estoy haciendo no sé si eso responde a tu pregunta sí justo eso y si hubiera otro caso donde el círculo de ahí abajo fuera un poquito más pequeño que y no cubriera todo el círculo de un radio 1 no pasaba nada no pasaba nada así es exactamente lo mismo solo que así es este proceso de encontrar el DS es exactamente lo mismo lo único que iba a cambiar es cuando calcules esta integral porque ya este R ya no sería el círculo de radio 1 sino que tú por ejemplo tú me dices si puede ser un círculo que tuviera un radio más pequeño que 1 podría ser más grande ah más grande ya pues ahí sí hubiera sido un poco más complicado porque tendrías que ponerte a ver si tú hubieras tenido eso si tú tienes supongamos aquí tú tienes tu cono ¿verdad? y aquí tú tienes esto tú tienes acá tu círculo entonces tú te tendrías que poner a ver en dónde se cortan en dónde se cortan en dónde se van a cortar de hecho déjenme déjamelo pongo un segundito déjate lo pongo mejor dibujado aquí suponte que esto viene y ahora sí entonces tú tendrías que ponerte a ver dónde tú tendrías que integrar simplemente desde aquí hasta acá y tendrías que ponerte a ver cuáles son estos cortes es decir tendrías que ahora ya tu región no sería R sino tendrías que encontrar esta región aquí que sería este pedacito de aquí esta nueva región que se forma aquí porque simplemente sobre eso vas a estar integrando simplemente tú quieres encontrar esta regioncita de aquí entonces tú tendrías que ahí sí como tú dices sería un poquito más complicado porque tendrías que ponerte a encontrar unos cortes y ver cuál es esta región nueva que se forma eso ahí sí quedó un poquito claro un poquito más claro entonces ahí tendría que ser otra función para para hacer la región ¿no es cierto? ahí tendría que buscar una manera de cómo conseguir esa región sí efectivamente tendrías que ponerte a ver y tal vez encontrar cortes y todo eso por el estilo porque por ejemplo para ponerte un ejemplo imagínate esto imagínate que tú ya sabes si tú tienes tu cono aquí ¿verdad? tú tienes tu cono y tú ya sabes nosotros ya sabemos que la proyección era esto o sea el corte a nivel esto era una circunferencia de radio 2 imagínate que te decían te hubieran dicho que simplemente querías lo que el cono lo que estuviera en este cono de aquí imagínate para ponerte un ejemplo hay gente que te querían un cono pero que esté una circunferencia que esté un cilindro que esté aquí ¿verdad? entonces si tú proyectas si tú proyectas ese ese justamente es una de supongamos que era uno de radio 1 ¿verdad? entonces tu región obviamente no va a ser el círculo porque hay pedazos hay un bueno 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 a ver es que por eso te digo que depende del ejercicio porque en este ejercicio recuérdate recuerda en este ejercicio recuerda que este cono sigue para abajo entonces aquí tendrías una región si podrías calcular toda esta toda esta toda esta parte entonces para ponernos más en contexto para resolver tu duda en específico supongamos que nuestro cono solo es hasta hasta aquí hasta el nivel del Z igual a 0 es decir sumamos que tú solo tienes esta superficie porque si porque si tienes que sigue hasta abajo si podrías haber calculado esto así entonces para ponernos aún más en contexto suponte que tienes el cono que está simplemente que empieza aquí en 2 justamente aquí tiene el vértice en 2 y simplemente lo cortas al nivel de 0 supongan que tú tienes esto de aquí entonces para ponernos aún más en contexto ahora bien ahora sí entonces si tú quieres calcular pongo aquí de nuevo el cono suponte que ahora sí para ponernos todos claros suponte que ahora tú para resolver tu duda tienes esto de aquí tienes simplemente ese cono y te dicen que tú quieres todo lo que esté dentro de un cilindro en específico por ejemplo puede ser este de aquí ¿verdad? entonces ¿qué es lo que tú quieres calcular? tú lo que vas a querer calcular es simplemente este pedazo porque fuera fuera de ese fuera fuera de ahí en el resto del cilindro ya no hay función que ya no hay superficie para calcularle el área entonces date cuenta que dónde está ocurriendo dónde está ocurriendo esa dónde hay dónde hay dónde está ocurriendo esa esa parte que tú quieres calcular la superficie justamente aquí entonces que va a ser lo correspondiente a este pedacito entonces cuando tú vayas a hacer o encuentras obviamente tú tienes tu función de ese cambias el de ese ahí te vas a tener una integral doble ¿verdad? aquí vas a tener supongamos de esta manera una vez que cambias el de ese entonces esta región R como yo como les indicaba en un inicio esta región R justamente es el pedazo o la región donde tú del cual tú quieres encontrar la región de la el área de superficie entonces simplemente sería esto que te estoy pintando en azul entonces esto sobre esta sería tu región R sobre la cual debes calcular este integral doble dime R ahora sí ¿quedó claro o aún tienes otra duda? sí quedó claro y otra cosa ¿cómo sabes que es la región que está arriba del cono y no es la que está dentro del cono ese cilindro? porque por eso mismo se llama integral de superficie porque si tú quisieras ah ya te entiendo el cono la del ese como tubito el cilindro ah ya ya te entiendo la pregunta porque justamente ya muy buena pregunta y de hecho eso es muy genera mucha confusión eso te lo dice el problema aquí que te está diciendo cálculame el área de quién de ese 1 y quién es ese 1 el cono ¿verdad? te está pidiendo directamente calcula el área de ese 1 ahora bien de ese 1 lo que esté dentro de lo que esté dentro del interior de ese 2 pero lo que te está pidiendo es calcula el área el área solo de ese 1 mucho ojo con eso ahora bien y de hecho se los menciono una vez porque justamente esa pregunta fue pregunta del anterior semestre a veces es que depende mucho de cómo les pongan el ejercicio ¿qué pasa si les hubieran dicho esto? a ver y hay muchos ejercicios que hacen eso les dicen calcule el área de superficie por ejemplo les dicen calcule el área de superficie de lo siguiente supongamos que les dan un paraboloide z igual x al cuadrado más y al cuadrado acotado con z igual 2 y z igual 1 calcule el área de z x al cuadrado más y al cuadrado ya verdad acotado por z igual 1 y z igual 4 entonces mucho ojo que qué les están pidiendo ustedes tienen aquí por ejemplo ustedes van a tener el paraboloide verdad ustedes tienen el paraboloide y ustedes tienen un plano al nivel de z igual 1 y al otro nivel al nivel de z igual 4 entonces cuál sería tu cuál sería tu superficie verdad perfecto entonces qué es lo que te están pidiendo calcular lo que te están pidiendo calcular es de esta superficie de aquí imagínate que tú quisieras pintar imagínate que es una taza y tú quisieras pintar una banda de un color azul tú te preguntas a ver y tú sabes por ejemplo cuánto cuesta por metro cuadrado entonces tú quieres conseguir ver cuánto vas a gastar cuál es el área de esa superficie para pintar entonces esto es lo que tú quieres calcular el área de esa superficie pero ojo y eso es la primera complicación que a veces hay aquí en ningún momento te están diciendo que calcules el área de las tapas o sea a veces cogen y calculan esta área de aquí y esta área de acá no mucho ojo porque no porque aquí te está pidiendo y hay que saber leer bien te pide el área de la superficie de el área te pide el área de superficie de solo esto ahora bien de esta superficie pero lo que está acotado entre Z igual 1 y Z igual 4 eso es lo que te está pidiendo ahora bien algo muy diferente es cuando te piden lo siguiente calcule calcule el área de superficie del sólido acotado por Z igual X al cuadrado más Y al cuadrado Z igual 1 Z igual 4 ahora bien eso si te das cuenta tú vas a tener de nuevo el paraboloide y misma situación entonces al momento que los cortos te van a quedar este pedazo de aquí ahora bien cuando a ti te piden calcule el área de superficie del sólido ah perfecto ahora me dieron un sólido date en cuenta me están dando esto que ya me da ahora esto que yo tengo en verde eso que yo tengo en verde ahí es un sólido es un sólido que puede ser Q ahora bien la superficie de ese sólido está formado por tres cosas está formada por estas digamos de ese sub 1 acá la tapa de arriba que sería ese sub 2 y la tapa de abajo que sería ese sub 3 entonces mucho ojo con lo que les piden aquí le están dando un sólido ahora bien la superficie del sólido está constituido por tres cosas por la banda por la parte de arriba y por la parte de abajo ah entonces si yo si a mí me piden calcular el área de superficie de un sólido entonces yo tengo ahí si yo tengo que calcular la integral sobre ese 1 sobre ese 2 sobre ese 3 que es muy diferente a lo que me piden acá aquí me piden calcular el área de superficie solo de esto solo de este paraboloide pero teniendo en cuenta que tú de ese paraboloide solo quieres lo que esté entre 7 igual 1 y 7 igual 4 es decir solo este pedazo de aquí entonces eso es que bueno que me preguntan ahorita porque eso es un tema de muchísima complicación cómo les dan qué es lo que realmente les están pidiendo a veces cogen y sacan más de lo que les piden o a veces sacan menos de lo que les piden entonces no sé si ahí quedó claro cuál es la diferencia entre lo que te piden una cosa y cuando te piden otra hay que leer bien nomás sí, sí, sí estoy en racha de buenas preguntas sí, sí, sí tienen que leer bien una cosa es que les pidan el área de superficie de algo es como que es como que si yo te dijera yo quiero yo quisiera calcular de nuevo imagínate que esto es una taza yo te digo Eric píntame la taza pero simplemente entre 5 y 10 centímetros ah, chévere tú me vas a decir ahora bien si yo te digo yo te doy un sólido imagínate te doy un pedazo de concreto que tiene la misma forma pero yo te digo cálculame el área de superficie de este sólido ah, verdad este sólido tiene tres caras tuco y por arriba y por abajo entonces ahí sí tienes que le dar el superficie ¿cuál es la superficie de ese sólido? pues todo todas las caras entonces ahí le tienes que sacar el área a cada una de las caras entonces no sé si haya quedado haya quedado claro me podrían confirmar si quedó claro esa partecita si suena como que fuera algo que me hubiera confundido en la lección no, sí, sí por, por yo esto esto creo que me han preguntado en todos los semestres que he sido yo antes me han preguntado lo mismo entonces que por eso digo que es una buena pregunta porque yo sé que es algo que genera mucha confusión entonces ahora bien vamos ahora sí a hacer otro ejercicio otro ejercicio aquí ¿dónde se fue Tim? allá yo creo a ver ahora sí vamos a hacer otro ejercicio aquí nos dicen lo siguiente dice ahora bien suponte que tú tienes esta tú tienes imagínate que tú tienes sea S la superficie X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 16 tú dices chévere eso es una esfera acotado ojo acotado entre los planos Z igual 2 y Z igual 3 ah perfecto realizo un bosquejo de S esto es un muy sencillo realizar el bosquejo que obviamente siempre lo necesito luego denote la proyección de S y elija la selección obviamente eso también lo necesito hacer al momento de que calcule ¿qué? calcular el área de S entonces todos estos tres literal los hago cuando estoy calculando el área perfecto ahora bien entonces ¿cuál es la superficie? mucho ojo ¿cuál en sí es la superficie? la superficie es el pedazo X al cuadrado es el pedazo de esta esfera que esté entre los planos Z igual 2 y Z igual 3 es decir en sí la superficie es esta de aquí solo que de esa superficie solo va a coger un pedazo solo va a coger lo que esté entre 2 y 3 y nada entre Z igual 2 y Z igual 3 entonces vamos a ver primero paso 1 graficar ¿no? graficamos graficar entonces vengo para acá vengo para acá vengo para acá vengo para acá tengo X tengo Y tengo Z ¿cuál es? cojo y grafico ¿qué? voy a graficar la esfera que me dicen es una esfera de radio 4 bueno ya salió lo más bonito posible entonces esa es una esfera de radio 4 ahora me dicen que yo solo quiero de esa esfera lo concerniente que está entre Z igual 2 y Z igual 3 entonces voy a poner dos planos para diferenciar eso aquí el plano a nivel de Z igual 2 aquí el plano a nivel de Z igual 2 y aquí el plano a nivel de Z igual 3 entonces ¿cuál es la porción en sí que yo estoy cogiendo de la superficie? esto de aquí esta es mi superficie quédense cuenta quiero aclarar esto esto no es un sólido esto simplemente imagínate que es como que tú tuvieras un pedazo de papel así esto simplemente es como que si tú tuvieras una bandita de papel es eso el mero papel no tienes dentro tú puedes meter los dedos por dentro del papel simplemente es como que si tuvieras un papel ah perfecto esto quiero aclarar no es un sólido simplemente es lo concerniente a la superficie cuando está entre Z igual 2 y Z igual 3 perfecto entonces si eso no es un sólido lo único que a mí es que me están pidiendo entonces calcular solo este pedazo de aquí ah perfecto mucha diferencia marca eso al momento que uno lo lee verdad ahora sí entonces como a mí me están pidiendo área y superficie yo sé que el área de la superficie la saco verdad la integral sobre S de S verdad ahora bien este de S como lo siguiente después de graficar identificar que es lo que me están pidiendo es calcular este de S ahora bien este de S yo tengo dos maneras de hacerlo si es que me dan la superficie en forma implícita o si me la dan en forma explícita como me la están dando en este caso me dicen X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 16 es decir F de X coma Y coma Z bueno un segundito si se dan cuenta esa superficie ese 16 lo puedo pasar al otro lado tengo X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado menos 16 igual a 0 ahora sí entonces esto lo que está a la izquierda es lo que yo tomo como F de X coma Y Z y esto está igual a 0 entonces ¿qué es lo que me quiere decir esto? que me están dando la superficie en forma implícita ah y si a mí me dan la superficie en forma implícita entonces ¿cómo era que yo calculaba cómo era que yo calculaba este de S entonces va a ser la derivada de F con respecto a X al cuadrado más la derivada de F con respecto a Y al cuadrado más la derivada de F con respecto a Z al cuadrado sobre el valor absoluto y vamos a ver qué ponemos aquí de A ah perfecto entonces esto siempre es fijo el numerador siempre es fijo ¿qué es lo que va a cambiar? a ver esto va a ser esto va a ser esto lo vamos a analizar de la siguiente manera aquí yo tengo que derivar de nuevo a F pero aquí puede cambiar con qué lo derivo si lo derivo con respecto a X si lo derivo con respecto a Y si lo derivo con respecto a Z entonces ¿cómo yo decido si es X, Y o Z con lo que tengo que derivar? eso es sencillo también porque yo me voy a fijar en lo siguiente a ver aquí yo me tengo que preguntar ¿dónde yo quiero proyectar? yo podría proyectar en cualquiera de los planos usualmente bueno puedo proyectar usualmente en cualquiera de los planos que yo quiera si yo voy a proyectar imagínense yo tengo aquí esta es mi esta es la superficie a la cual yo le quiero sacar en sí esto es lo que yo estoy sacando ¿verdad? entonces si yo cojo y proyecto ¿verdad? entonces yo sospecho que voy a tener algo más o menos de este estilo indiferentemente aquí simplemente voy a tener la proyección ahora bien ¿cómo yo decido entonces con respecto a qué derivo? si la proyección cae en tu plano XY ¿cuál es el eje perpendicular a ese a ese a esa a donde cae la proyección? aquí cae en el plano XY ¿verdad? el eje perpendicular es el eje Z ¿verdad? ah perfecto entonces dependiendo donde cae tu proyección tú vas a elegir cómo derivar aquí si tu proyección cae en el plano XY tú te vas a preguntar ¿cuál es el eje perpendicular a ese plano? en este caso el eje Z ah perfecto coges y ahí derivas con respecto a Z vámonos a un simplemente a un a un caso supongamos que yo estoy haciendo un problemita aquí cualquier otro problema y supongamos que la si tú imagínate que tu tu región de integración si tú ahora tú querías proyectar esto es X esto es Y esto es Z supongamos que tú hubieras tenido esto mismo pero ahora simplemente está virado entonces o cualquier otra o imagínate que tú hubieras tenido cualquier otra superficie cualquier cosa entonces ahora bien al momento que tú saques el DS si es que está supongamos que aquí tú tienes una superficie cualquiera que estaba expresada en forma implícita y tú no vas a hacer lo mismo la derivada con respecto a X la derivada con respecto a Y la derivada con respecto a Z ahora bien tú dices ah perfecto aquí derivo también con respecto a Z eso depende eso depende de donde tú quieras proyectar estamos bajo el caso que ahora voy a proyectar sobre qué plano sobre el plano Y Z entonces tú tú dices bueno tengo que llegar aquí a F con respecto a qué entonces eso te lo indica siempre la proyección a ver yo estoy proyectando yo estoy la proyección ¿dónde va a vivir? la proyección va a vivir en el plano XY ¿cuál es el eje que es perpendicular a ese plano? X ¿verdad? entonces tú derivas aquí con respecto a X y así tan sencillo como eso por ejemplo si ahora de nuevo tú tienes una superficie cualquiera imagínate más que tú tienes aquí tú tienes aquí una superficie coges y proyectas esta va a ser tu región entonces el DS ¿cómo sería? ah bueno exactamente lo mismo para el numerador siempre las derivadas parciales y aquí tú sabes bueno yo tengo que derivar yo tengo que derivar a F pero ahora con respecto a qué lo derivo entonces tú dices ah bueno dependiendo de dónde yo decido que quiero proyectar en este caso yo voy a proyectar yo quise proyectar en el plano XZ ah perfecto entonces yo me pregunto ¿cuál es el si yo estoy proyectando la proyección que hay en el plano XZ ¿cuál es el eje que es perpendicular? ¿cuál es el eje que va a ser perpendicular a ese plano? Y ¿verdad? entonces aquí tú derivas con respecto a Y entonces siempre con respecto a qué tú vas a derivar en el denominador te lo va a indicar el eje que es perpendicular al plano donde queda tu proyección ¿ha quedado claro eso? ¿o hay alguna duda? sí yo había leído algo así en Villena pero no la había entendido bien con respecto a de cómo se ponía en qué plano pero digamos en el caso de aquí ¿qué es más óptimo? ponerlo no ponerlo en el plano XY ¿no? sino ponerlo buena pregunta ¿qué es más óptimo? a ver realmente ¿qué es lo más óptimo o lo que tú veas más sencillo? porque por ejemplo en este problema de aquí nosotros podemos hacer cualquiera imagínate que yo aquí puedo hacer y como te digo coger y proyectar sobre el plano XY y yo te digo ¿por qué eso es lo más óptimo? porque me quedan círculos y yo puedo aplicar luego tal vez cuando tenga que resolver la integral doble polares ¿verdad? entonces yo digo bueno aquí me quedan circunferencias o círculos ¿verdad? y es sencillo verlo porque simplemente es a esta a esta función a la función a la a la a la esfera a la corto le doy Z igual 2 y con eso me va a dar entonces cuál es la intersección y la proyecto pero también podría haber hecho esto podría haber cogido y proyectarlo en este plano de acá y más o menos no sé cómo me va a quedar pero yo me imagino que más o menos debe quedar algo así ah perfecto pero lo difícil de esto es que como yo consigo esta proyección primero ¿cómo la consigo? ¿cómo la consigo? y segundo ¿cómo resuelvo la integral? el momento que tenga que hacer la integral doble que cuando cambie el DS por el de el de cambio el DS entonces yo digo como que eso está muy complicado yo siempre siempre que ustedes cuando vayan a elegir a veces eso es indiferente porque a veces son cuadrados imagínate si tú yo que sé imagínate que tú tuvieras un cuadro que creo que por ahí había un ejercicio de eso donde tu proyecto pues en todos los lados te van a quedar cuadrados ¿verdad? entonces eso es indiferente ahí puedes tener donde tú quieras pero hay superficies en las cuales eso no es indiferente hay superficies como esta de aquí donde obviamente si yo cojo el proyecto acá pues me queda yo sé que me va a quedar algo más o menos parecido ¿verdad? entonces yo digo porque yo supongo yo mejor dicho yo tengo la yo casi estoy 100% seguro que esto va a quedar sobre este plano algo más o menos así algo más o menos que viene aquí 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 y lo mismo para acá te va a quedar algo más o menos así entonces date cuenta que al momento que tú vas a ver la integral te va a quedar tres integrales ¿sabes por qué? porque vas a tener que partir esto esto y esto entonces vas a tener que hacer diferencial aquí, diferencial acá o diferencial acá o en el peor de los casos tienes que hacer esto ¿verdad? entonces tú dices ¿para qué complicarme tanto la vida si es que podría haber cogido las circunferencias polares y ya está entonces ¿cómo tú eliges dónde quieres proyectar? eso lo vas a ver en el sentido en el que cómo a mí se me hace más sencillo la vida o sea nunca nunca escoges el camino que te va a hacer las integrales más complicadas nunca escoges las regiones más raras nunca escoges regiones complicadas escoges las que tú sepas de hecho casi en todos los ejercicios donde se tiene que proyectar te lo da mismo una idea el gráfico como te dan el gráfico tú dices yo puedo proyectar de esta manera no sé si haya quedado un poquito claro ahí sí, muchas gracias perfecto entonces ¿cómo eliges dónde proyectar? pues lo vas a elegir en pos de que quede sencillo el asunto ahora sí déjenme quitar todo este asunto aquí porque realmente todas estas son explicaciones que no va con nada el ejercicio entonces ahora sí entonces entonces ya una vez que por eso es que le decía que esto era un caso que había que explicarlo con detalle bueno entonces ya sabemos el de ese en este caso yo voy a elegir que la proyección viva aquí porque obviamente yo sospecho que venga si yo corto una esfera ¿qué me espero que quede encuadrado? no, obviamente me espero que quede en algo circular ¿verdad? entonces yo digo aquí es lo más sencillo entonces vengo y yo sé que ¿y dónde va a caer mi proyección? en el plano XY ¿cuál es el eje que es paralelo que es perpendicular a ese plano? el Z entonces por eso es que aquí yo derivo con respecto a Z y ya entonces vamos ahora sí a encontrar cada una de estas derivadas la derivada parcial de F con respecto a X en este caso ¿cuál era? recuerden que a mí me dan X al cuadrado más Y al cuadrado más ¿cuál es la superficie? Z ah, otra cosita y muy importante esta F ¿esta F qué es? esta F es la superficie expresada en su forma expresada en forma implícita es decir yo derivo la superficie como tal no se vayan porque a veces les dan varias superficies y dicen cuál cojo ustedes van a coger o ustedes estas derivadas o toda esta F que aparecen aquí lo que ustedes derivan siempre es siempre va a ser de lo correspondiente a las superficies sobre las cuales ustedes están integrando ¿sobre qué yo estoy integrando? yo estoy integrando sobre la sobre la sobre la esfera ah, perfecto así no me voy a perder tú dices a ver derivada ¿qué le saco? ¿sobre qué estoy integrando? yo estoy integrando sobre la esfera entonces le saco las derivadas a la esfera y ya está entonces yo tengo aquí X al cuadrado mayor al cuadrado más Z al cuadrado igual a 16 ah, perfecto entonces yo tenía X al cuadrado mayor al cuadrado más Z al cuadrado menos 16 igual a 0 y esto era lo que yo le llamaba F de X coma Y coma Z ¿verdad? igual a 0 ah, perfecto un segundito ya, entonces ahora sí ¿en qué está? ah, ya derivamos con respecto a X tense cuenta que aquí simplemente me va a quedar 2X la derivada con respecto a Y me va a quedar 2Y la derivada con respecto a Z me va a quedar 2Z y ya está entonces cojo y reemplazo entonces DS va a ser igual entonces a 2X al cuadrado me queda 4X al cuadrado más ¿dónde estoy? la derivada con respecto a Y al cuadrado me queda 4Y al cuadrado más ahora la derivada con respecto a F me quedaría 2Z elevado al cuadrado 4Z al cuadrado ¿verdad? sobre el valor absoluto de 2Z ¿verdad? porque esa es la derivada parcial con respecto a Z 2Z de A y aquí también hay otra complicación o sea aquí hay muchas cosas a tener en cuenta este valor absoluto a ver yo me pregunto en mi superficie en mi superficie hay Z que sean negativas no ¿verdad? es decir los Z tense cuenta que ¿dónde vive este? ¿dónde vive la superficie que yo estoy? ¿dónde vive la superficie que yo estoy a la cual yo estoy integrando? vive en los Z positivos de Z para arriba es decir Z positivos entonces este valor absoluto directamente me va a quedar y de hecho si saco factor común me queda 4X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado sobre 2Z ¿por qué? porque los Z que viven o que van a estar en esta superficie son Z positivos viven en los primeros cuatro optantes son Z positivos ahora bien ¿cuándo la situación se te podría complicar? ¿cuándo si quieren te pueden complicar el asunto? imagínate que te hubieran pedido algo de este estilo un bonito que daría para un examen imagínate que te piden te lo cortan por arriba y la esfera te la cortan pero por debajo entonces tú vas a tener date cuenta aquí de tu superficie tiene tantos Z aquí Z que están en la parte del negativo van a ser Z negativos y tienen Z positivos ahí un ejercicio esto ya se complicaría un poquito tendrías que partir este valor absoluto en dos integrales para los Z positivos por un lado y para los Z negativos por otro lado pero este no es el caso en este caso nuestros Z siempre son positivos porque la parte o la la superficie vive en la parte de los Z positivos ah perfecto entonces entonces simplemente eso para que tengan para que tengan en cuenta porque este valor absoluto simplemente me queda dos Z perfecto perfecto ahora bien de A que bonito no entonces ya teniendo el DS y de hecho aquí podría hacer más bonito saco ese 4 con la raíz me quedaría entonces 2 la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado sobre 2 Z de A y simplemente entonces que me quedo me queda que el DS es la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado sobre Z de A y ya está entonces ya tengo el DS que bonito entonces una vez que ya tengo el DS yo vengo para acá entonces mi integral de superficie sobre la integral sobre SDS entonces va a ser la integral sobre R donde R es la proyección ¿verdad? de la superficie aquí como en este caso tengo aquí la función es 1 aquí simplemente no me queda 1 es decir aquí es la función no pasa nada y el DS pero el DS yo ya sé que me quedó X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado sobre ¿qué? sobre Z de A ah perfecto donde ¿cuál es esa región? como ya les mencioné esa región va a ser esta proyección de aquí que justamente la tenemos que encontrar y yo sospecho que va a quedar algo así entonces la tenemos que encontrar ahora bien vamos justamente por el momento tengo esta cosa aquí ahora bien ustedes se han de preguntar y es lógico que se pregunten profesor usted está haciendo una cosa media rara porque aquí ya te va a quedar esto que les dije que queda es una integral doble que puede ser bien de Y de X o de X de Y y ustedes aquí tienen X, Y, Z entonces ustedes van a decir a ver tienes tres variables y dos y dos y dos y es una integral doble y es que recordemos y es que recordemos una cosita yo estoy integrando sobre S si yo estoy integrando sobre S entonces si yo tengo aquí X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado ¿esto qué siempre va a ser? esto siempre va a ser 16 porque recuerden que la superficie era X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado yo estoy integrando sobre los puntos de S y para los puntos de S la suma de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado siempre me va a dar 16 Ah, perfecto. Entonces tengo sobre R raíz de 16. Y ahora Z, ¿qué es? Bajo la misma idea. Yo tengo aquí X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 16. Entonces despejo Z. Entonces me va a caer que Z es igual a qué? A 16 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces yo ya tengo esta Z, que yo ya sé qué es, que es esa Z que en sí es una coordenada, mejor dicho, yo esta superficie la expreso en función de Z. Y ahora entonces cojo y reemplazo acá. Entonces tendría 16 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y ahora sí, todo queda dependiendo bien de X o de Y. Y ya. Entonces ya todo va cuadrando. Pero siempre yo tengo que tener en vista sobre qué estoy integrando. Yo estoy integrando sobre la esfera. Entonces por eso es que yo digo, a ver, estoy integrando sobre la esfera. Y todas las sustituciones que yo haga, todas las derivadas que yo hago, todo tiene que ser en base a esa esfera. Ah, perfecto. Y ya simplemente entonces la raíz me quedaría 4, la integral sobre 1, 16 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado de A. Y ya simplemente esto que se volvió, esto es una integral doble. Y esto ya lo manejan de arriba para abajo. Entonces, pero yo tengo que encontrar ahora cuál es este R. Entonces, sencillo. Yo recuerdo que ese R, si yo tengo aquí, yo tengo aquí la, esta parte, ¿verdad? Esto simplemente, yo digo, bueno, yo voy a conseguir estas intersecciones. ¿Cuál era esta intersección? Esto era cuando yo cortaba la esfera con Z igual 2, me parece. Y esto era cuando lo cortaba con Z igual 3. Ah, perfecto. Entonces voy a encontrar la intersección esta de aquí, la de más abajito. Entonces yo digo, bueno, eso es cuando yo tengo X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 16. Y cuando lo cortaba a la altura es Z igual 2. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que siempre hacemos? Cojo y reemplazo este Z igual 2 en la ecuación de la circunferencia. Entonces me quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería 4, igual a 16. Entonces tendría X al cuadrado más Y al cuadrado 16 menos 4 y me queda X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 12. Ah, perfecto. Eso significa que esta intersección me da una circunferencia, que si yo la proyecto, la voy a poner por acá, que si yo la proyecto me da una circunferencia de rayos raíz de 12. Perfecto. Ahora bien, hago lo mismo para conseguir la intersección de arriba. ¿Cuál es esa intersección? Es la intersección entre X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 16 con Z igual a 3. ¿Verdad? Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? De nuevo, Z igual 3 lo reemplazo en la ecuación de la esfera. Entonces me quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9, igual a 16. Entonces me quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado, 16 menos 9, ¿verdad? Entonces me quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado igual a, si no estoy mal, 6, 3, 7. Entonces me queda ¿qué? Me queda que si yo cojo y ahora proyecto, me queda una circunferencia, pero también más pequeña. Esta va a ser una hora de una circunferencia de radio, raíz de 7. Entonces, toda la superficie, esta que yo tengo aquí, la que yo he puesto en verde, simplemente va a ser, si yo cojo y proyecto esa superficie sobre el plano X y Y, esta entonces va a ser la región R. Ah, perfecto. Esta es. Entonces, ¿qué es lo chévere de esto? Que me quedó una región que es circular. Y lo chévere es que cuando yo tengo regiones circulares es entonces que yo puedo utilizar el vello. Entonces, vamos a utilizar, vamos a utilizar entonces el cambio a coordenadas, a coordenadas polares. Perfecto. Entonces, esta integral, 4, la integral sobre R, ¿verdad? 1 sobre 10, la raíz de 16 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado de A. Simplemente va a ser entonces 4 integral, integral, porque tenemos que ponerlo en límite de integración. La función que antes dependía de X y de Y, entonces esto va a ser igual a 1 sobre la raíz de 16. Ahí puedo sacar ese menos como factor común y me quedaría menos X al cuadrado mayor al cuadrado. Pero eso en polares, ¿qué es? Eso sería menos R al cuadrado, ¿verdad? Ah, nunca olvidarnos. ¿Qué viene después de eso? Al jacobiano. ¿El jacobiano cuál es? R de R de teta. De nuevo, ahora sí, ponemos límite de integración. El diferencial más externo, el teta, entonces le corresponde la integral más externa. Teta va de cierto valor a cierto valor. Siguiente, diferencial. El siguiente diferencial de R le corresponde a la siguiente integral. R va de cierto valor a cierto valor. ¿Y de dónde yo saco esos límites de integración? De la región. Entonces aquí, para yo, dense cuenta, esta es mi región R. Para yo recorrer esa región, ¿de dónde va a tener que ser variada el teta? Sencillo, de 0 a 2pi para dar toda la vuelta completa. Entonces va de 0 a 2pi. Y ahora, para encontrar el R, ¿qué es lo que se hace? Se toma un diferencial de radio, ¿verdad? ¡Qué bonito! Entonces, ¿qué es lo que está tocando por debajo de mi diferencial? Lo está tocando x al cuadrado más y al cuadrado igual a qué? Igual a 7. Entonces, si nosotros, lo que está tocando por debajo mi diferencial es x al cuadrado mayor al cuadrado igual a 7. Pero yo necesito tener eso en polares. Entonces, nosotros recordamos que esto va a ser igual a R al cuadrado igual a 7. Entonces, tenemos R igual a raíz de 7. Entonces, R va desde raíz de 7 hasta cuando mi diferencial toca a qué? Cuando toca a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 12. Pero de nuevo, eso no está en polares. Lo transformamos a polares. Me quedaría R al cuadrado igual a 12. ¿De dónde entonces tengo que R es raíz de 12? Entonces, R va desde raíz de 7 hasta raíz de 12. Y perfecto, ya tenemos todo. Ahora sí, escribo mi integral sin etiquetas y la resolvemos. 4, la integral que va desde 0 hasta 2pi, la integral que va desde raíz de 7 hasta raíz de 12. Entonces, 1 sobre 16 menos R al cuadrado R de R de teta. Y ahora sí, procedemos a resolver esto. Entonces, aquí vamos a dar un pequeño cambio de variables. A esto que yo tengo aquí lo voy a llamar U. Entonces, voy a decir 10 menos R al cuadrado. De donde tengo entonces que de U va a ser entonces menos 2 R de R. ¿Verdad? Entonces, tengo menos 1 medio de U es igual a R de R. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual a qué? A 4, la integral que va de 0 a 2pi. La integral que va desde raíz de 7 a raíz de 12. Acá me va a quedar entonces 1 sobre U elevado a 1 medio. R de R me queda entonces menos 1 medio. Vienes para acá, menos 1 medio de U de teta. Qué bonito. Entonces, aquí me queda menos 2, la integral que va de 0 a 2pi. Aquí, esto me va a quedar, la integral que va desde raíz de 7 a raíz de 12. Simplemente lo explico más bonito. A la menos 1 medio de U de teta. Y ahora sí, integramos. Me queda menos 2, la integral que va de 0 a 2pi. Me quedaría U elevado a la menos 1 más 1 medio, 1 medio. Y eso dividió para 1 medio. Lo saco directamente. Eso evaluando en raíz de 12 y raíz de 7 de teta. Pero recordemos que como yo no actualicé los límites de integración, tengo que volver al cambio original. Entonces, ¿qué era lo que yo definí como U? 16 menos R al cuadrado, ¿verdad? Y ahora sí, eso sí lo evalúo en raíz de 12 y raíz de 7 de teta. Perfecto. Entonces, me va a quedar, esto va a ser igual a menos 4. Si yo evalúo, directamente voy a evaluar esto. Me quedaría raíz de 12, me quedaría 16 menos raíz de 12 al cuadrado, me quedaría 16 menos 12. Acá menos 16, ¿verdad? Menos raíz de 7 al cuadrado, me quedaría simplemente menos 7. Ahora sí, teta, integrando teta, me quedaría simplemente teta evaluado entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque recordemos que esto era una constante y simplemente me queda esa parte de ahí. Entonces, me queda 2 teta menos 0. Y seguimos bajando, ¿verdad? Entonces, ahora sí, perfecto. Me queda entonces menos 4. Acá me va a quedar 16 menos 12, me queda 4. Acá menos 16 menos 9, me queda, digo, 16 menos 7, me queda 9. Aquí me queda 2pi. Entonces, ¿esto qué me queda? 4, 4 menos, aquí 4 menos 9, me queda menos 5, ¿verdad? Y entonces me queda, entonces, menos 4 por menos 5, ¿verdad? Por 2pi. Y esto me queda menos 4, menos 4, me quedaría 4, 20, 40pi. Aquí, no recuerdo que me quedé eso. Un segundito, verifico. Ah, sí. Me estoy comiendo algo. ¿Aquí qué me quedó? A la 1 medio. Me estoy comiendo esta raíz. Me estoy comiendo esta raíz. Me estoy comiendo esta raíz. Ahora sí, perfecto. Me estaba comiendo esas raíces. Simplemente cambié y me olvidé poner la raíz. Entonces, aquí, me disculpan un segundo. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Entonces, me va a quedar menos 4. Ahora sí, ¿qué me quedaba aquí? Me quedaba, de nuevo, 16 menos 4. Digo, 16 menos 12, 4, raíz de 4, 2. Perfecto, aquí. 16 menos 7, me quedaba 9. Ahora sí, 3. Ah, ya, perfecto. Y ahí sí, 2pi. Entonces, ¿esto qué me queda? Menos 8. 2 menos 3, me da menos 1, ¿verdad? Por 2pi. Y entonces, menos por menos, más. Y por 2pi me da 8pi. Y sí, eso sí era el resultado. Perfecto. Entonces, esta es la solución. Entonces, dense cuenta. No es nada complicado. Porque ya ustedes, si te resolver integrales dobles, ya lo saben. Lo único que simplemente tienen que pegarle el ojo aquí es a cambiar el DS. Una vez que cambien el DS, tienen que tener en cuenta, si es que, si su, para cambiar el DS, si su función será en forma implícita y explícita, cómo deben poner, cuál variable deben derivar aquí, si en el caso de que esté en forma implícita. Y tener cuidado con respecto a este valor absoluto. Son cositas que les digo que deben tener cuidado al momento que estén haciendo. Tienen que analizarlo como lo hicimos aquí. ¿Por qué aquí quitamos el valor absoluto sin problema? Porque recordemos que nosotros estamos, la superficie que yo tengo, todos sus zetas son positivos. Y de ahí, al momento de yo tener estas expresiones, como yo estoy integrando sobre S, vengo y hago los cambios correspondientes, sabiendo que lo que yo estoy integrando sobre puntos de una esfera. Y ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O ha quedado claro esa partecita de ahí? Lo del valor absoluto, me gustaría ver un ejercicio, ¿cómo sería si realmente tuviéramos una superficie que se corta por debajo? Ya, si hay unos ejercicios por ahí, déjame ver, creo que hay uno de una lección. Por ejemplo, esos ejercicios salen por el general cuando les ponen un cilindrito por ahí. Déjame ver, ah, por ejemplo, justamente en este, un segundito, aquí. En este ejercicio aquí van a tener ese problema. En este van a tener ese problema, porque si se dan cuenta, si yo cojo y ubico aquí mis ejes, ¿verdad? Aquí tengo, tenense cuenta, una parte por arriba y tengo una parte por debajo. Entonces ahí cuando tengan su valor absoluto, ahí van a tener que partirlo. Pero, vamos despacio y les voy a poner otro ejercicio, también de una lección, que tiene algo que ver con esto. Vamos a ver, ¿dónde está ese ejercicio? Creo que era este. Que realmente, o sea, cuando hicieron este ejercicio, se complicaron mucho para resolverlo. No sé por qué. Ya les voy a explicar. Ah, tal vez puede ser en el punto en el que se tienen que ver cómo, dónde proyectan. Entonces vamos a analizar esto. Vamos a ver lo siguiente. Dice, este es un problemita de una lección. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Si usted está en una lección, cómo lo resuelve. Ahora bien, me dicen, el valor de la integral de superficie, ustedes tienen ahí una integral de superficie, ¿verdad? Ah, perfecto. Donde S es la superficie cilíndrica, esa que te están ahí dando ahí, X igual a la raíz de 1 menos Y al cuadrado, entre los planos cuyas ecuaciones son Z igual 0 y Z igual 2. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que de la superficie S, yo solo quiero el pedazo de la... Porque el cilindro en sí, tanto se va para arriba y para abajo, o para la derecha o para la izquierda. Yo de ese cilindro, mi superficie solo va a ser lo que esté entre Z igual 0 y Z igual 2. Ah, perfecto. Y ya está. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo primero que yo siempre recomiendo hacer? Graficar. Lo primero que yo siempre recomiendo es graficar. Entonces, vengo y me ubico acá. Yo aquí, ¿cuál es mi sub? ¿Cuáles son mis superficies? Mi superficie es X igual 1 menos Y al cuadrado. Ah, perfecto. Y digo, pero eso está un poco complicado. Entonces, yo siempre, cuando no sabes cómo graficar, coge Y y completa cuadrado. Entonces, tú ya tienes X. Si completas al cuadrado, tendrías X al cuadrado igual a 1 menos... Y al cuadrado. Pasa este Y al cuadrado al otro lado, tendrías X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. ¿Y eso qué es? Eso es una circunferencia. Pero como empezamos como con X igual a la raíz de 1 menos Y al cuadrado, realmente es el pedazo, como aquí tiene raíz positiva, simplemente es el pedazo derecho de esa circunferencia de radio 1. Ah, perfecto. Entonces, esto es X igual a la raíz de 1 menos Y al cuadrado. Ahora bien, esto obviamente está en el plano, pero yo, eso es una superficie. Entonces, ¿qué es eso? Una superficie cilíndrica. Entonces, ¿cómo lo grafico? Me vengo y pongo mis tres ejes. Pongo mi eje X, pongo mi eje Y, pongo mi eje Z. Entonces, cojo y la misma, lo mismo que yo tenía graficada aquí en este plano. XY lo grafico acá. Entonces, yo tendría esta parte que yo tengo aquí. ¿Verdad? Algo más o menos así. De hecho, déjenme pongo aquí, extiendo un poquito, para que se vea mejor ya. Ahora sí. Entonces, lo ubico. Ahora bien, entonces, esto, como es una superficie cilíndrica, esto tendría que crecer, ¿verdad? Para tanto para arriba, como para abajo. Ahora bien, pero a mí solo me dicen que de todo ese cilindro, mi superficie va a ser lo que esté entre Z igual 2, entre Z igual 0 y Z igual 2. Ah, perfecto. Entonces, yo solo voy a tener de todo ese cilindro que se va para arriba y para abajo, lo que esté entre Z igual, entre Z igual 2, entre Z igual 2, ¿dónde está el verde? Aquí. Entre Z igual 2, venga, que me sale feíto el grado. Entre Z igual 2, aquí, si querían, yo podía haberlo cortado a la altura de Z igual 2, y aquí, a la altura de Z igual 0. Entonces, esta es mi superficie. Dense cuenta, es como una, yo qué sé, como una cartulina parada, ¿vea? Una cartulina parada. Entonces, perfecto. Entonces, esta es la superficie a la cual yo estoy integrando. Perfecto. Vengo para acá. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que a mí me pide el ejercicio? A mí me piden, calcula esta integral de aquí. Entonces, ya no me están pidiendo que calcule área, porque, en ese cuenta, aquí yo tengo una función, f de X, YZ. Entonces, ojo, lo que yo estoy calculando aquí no necesariamente es el área, por si acaso. Entonces, ya, perfecto. Me están pidiendo que calcule la integral sobre S, ¿verdad? X, Y más Z, ¿verdad? DS. Ah, perfecto. Entonces, aquí yo tengo, una vez que yo tengo mi integral de superficie, ¿qué es lo primero que yo hago después de graficar? Y obviamente he identificado la superficie. Lo que yo hago es cambiar el DS. Entonces, aquí vamos a cambiar el DS. Entonces, aquí tengo mi DS. Ahora bien, aquí la pregunta es, ¿mi superficie cómo me la están dando? ¿De forma implícita o de forma explícita? Aquí nosotros podemos ver que me la dan de forma explícita porque me están dando en sí que X depende de Y y de Z. Aunque no aparezca la Z, hay esta relación. Puedo expresarlo como que X es una función que depende de Y y de Z. Ah, perfecto. Yo digo, perfecto, no tengo problema en eso. Pero, yo puedo expresar esa función si yo quiero también en, 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 si yo quisiera, también la pudiera expresar en forma implícita porque lo puedo expresar como el pedazo de este, de esta superficie. Es decir, yo puedo expresarlo, esta misma que yo tengo aquí, eso que yo tenía ahí, ese X igual, la superficie que me la dan como X igual a 1 menos Y al cuadrado, lo puedo expresar como X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1, ¿verdad? Entonces, a esta parte de aquí le voy a llamar el F de X, YZ igual a 0. Lo puedo hacer sin ningún problema, o sea, no hay ningún problema en hacer eso. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer? Ya van a ver la ventaja que yo tengo al hacer eso. Entonces, ahora sí, encuentro mi DS. Y, bueno, realmente la ventaja es porque yo siempre le huyo a las, a las, yo siempre le huyo a las, a las, a las raíces. No, no me gusta mucho sacar derivadas de raíz. Entonces, siempre me gusta más trabajar de esta manera. Entonces, sacamos acá, entonces me quedaría la derivada con respecto a X al cuadrado más la derivada con respecto a Y al cuadrado más la derivada con respecto a Z al cuadrado sobre la derivada de F con respecto a qué. Ah, entonces eso yo lo decido, esa derivada yo la decido dependiendo de dónde yo voy a proyectar. Y yo creo que aquí es donde mayormente vino el problema en esta, en esta lección. Porque recuérdense que donde ustedes proyectan debe ser un área y la gente lo que hacía era esto. Cogía, proyectaba y utilizaban esto de aquí. Entonces yo me pregunto ¿por qué? Porque ahí no hay, esa es decir, si tú coges, esa no es la región de tu superficie. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Yo me pregunto a ver si mi superficie, este es un claro ejemplo de que a veces no siempre se puede proyectar sobre todos los planos. ¿Por qué? Porque aquí obviamente esto es como una cartulina, como te dices, tú la miras para arriba, tu proyección en el plano, XY simplemente es una, simplemente va a ser una, simplemente va a ser esto. Y eso no es una región. Entonces tú no puedes aplicar la integral, el doble, nada por el estilo. Entonces, tú dices, ah bueno, entonces por eso no puedo. Entonces, ¿pero qué es lo más lógico? si tú te paras ahora así, de frente, ¿dónde tú puedes proyectar? Ah, tú podrías proyectar aquí, sobre el plano, ¿verdad? Tú podrías proyectar de cierta manera, ¿verdad? Sobre el plano, Y, Z. Ah, qué bonito, ¿no? Entonces, date cuenta que tu cartulina que está aquí, si tú le pones una lámpara y tu pared es XY, digo YZ, esto que te queda aquí, ese rectángulo, porque va a ser un rectángulo, que esa entonces va a ser tu región de integración R. Entonces, ahí es donde yo voy a proyectar. Entonces, una vez que yo ya sé dónde quiero proyectar, yo digo, perfecto, como yo sé dónde quiero proyectar, yo me pregunto, ¿cuál es el eje perpendicular a ese plano? ¿Dónde yo quiero proyectar en YZ? ¿Cuál es el eje perpendicular a ese plano? ¿Cuál es el eje X? Ah, perfecto. Entonces, aquí voy a derivar con respecto a X y ya está. Entonces, vamos ahora sí sacar estas derivadas. Entonces, yo tengo aquí F de X, Y, una cosita, aquí me comí algo, aquí el 1 lo tenía que haber pasado al otro lado, menos 1, porque siempre es igual a 0, ahora sí. Entonces, Z es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado menos 1. Entonces, sacamos las derivadas, la derivada con respecto a X es 2X, la derivada con respecto a Y es 2Y y pues la derivada con respecto a Z simplemente me queda 0, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, entonces vengo y reemplazo acá de S, va a ser igual a qué? A la derivada con respecto a X me quedaría 4X al cuadrado, o sea, porque es 2X al cuadrado, 4X al cuadrado, más la derivada con respecto a Y al cuadrado me quedaría 2Y elevado al cuadrado, 4Y al cuadrado, más la derivada de F con respecto a Z al cuadrado, me quedaría 0 al cuadrado, sobre el valor absoluto, ¿de qué? De la derivada parcial de F, 2X de A. Ah, perfecto. Entonces, voy a dejar ese valor absoluto por el momento ahí. Bueno, vamos simplificando un poquito de S, va a ser entonces aquí, dense cuenta, puedo sacar factor común y al momento que saco factor común, esa S4 puede salir del ente, de la raíz como 2, X al cuadrado, más Y al cuadrado, sobre 2, valor absoluto de X, simplifico y simplifico, de A. Entonces, ya encontré mi DS, mi DS va a ser entonces, la raíz de X al cuadrado, más Y al cuadrado, sobre valor absoluto, de X de A. Ahora sí, esto es uno de los pasos, uno de los pasos principales cuando estoy resolviendo una integral de superficie escalar. Ah, perfecto. Entonces, ya tengo esta parte por aquí. Entonces, una vez que yo encontré eso, le digo, perfecto. Entonces, mi integral, mi integral de superficie, que cuál era, un segundito, era X más Y más Z, X, Y, Z, ¿verdad? Y, ya, X, Y, Z, Z, y DS. Ahora sí, ahora sí, reemplazo, reemplazando el DS, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una integral doble sobre la región, que ya vimos que la región en la proyección. Acá, X, la función no cambia, XYZ, aquí, del DS, ¿qué me quedó? Me quedó X al cuadrado, más Y al cuadrado, sobre el valor absoluto de X, de A. Y, ahora bien, ustedes han dicho, yo tengo XYZ, entonces, usamos la misma lógica, que nosotros estábamos usando previamente. Entonces, para eso es que aquí voy a poner de nuevo, cuál es mi superficie, para ir rayas, porque necesito rayarlas, por encima, entonces, esta era mi superficie, ¿verdad? Más o menos así. Es como si yo tuviera una cartulina, ¿verdad? Hay paraditas, perfecto. Ahora bien, yo sé que como, sobre qué estoy integrando, esta es mi superficie, esto es S. Entonces, como yo estoy integrando sobre S, siempre, para todos los puntos que estén, para todos los puntos, X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener que, yo voy a tener que esto, va a ser igual a qué, va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que yo tenía, X igual a la raíz de 1, menos Y al cuadrado, de donde yo sabía que, X al cuadrado, más Y al cuadrado, es igual a 1. Entonces, y como yo estoy integrando, sobre S, entonces, voy a reemplazar a, X al cuadrado, más Y al cuadrado, por 1, porque justamente, yo ya sé que, sobre esa superficie, la relación entre X al cuadrado, mayor al cuadrado, es 1. Ah, perfecto. Ahora, entonces, la integral sobre R, me queda, X, Y más Z, 1, sobre, aquí, ¿cómo yo, yo necesito, yo me pregunto, necesito partir ese valor absoluto, es decir, cuando yo esté, los X que toma, los X que va a tomar esta superficie, son X negativos, y yo me doy cuenta que no, porque me doy cuenta que los X que va tomando, aquí, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, los X que va tomando, mi superficie son X que van desde aquí, hasta acá, y esto, es el eje positivo, entonces, aquí voy tomando X positivo, una cosa diferente hubiera sido, por ejemplo, si a mí me pedían algo de este estilo, imagínense que aquí yo hubiera tenido todo, imagínense que yo hubiera tenido un cilindro, entonces, y ahí yo tenía de nuevo este mismo caso, de tener que determinar eso del valor absoluto, entonces, ahí yo tenía que haber partido, entonces, la integral de dos maneras, porque aquí para los X positivos, mientras que para acá, yo iba a tener X negativos, entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? se parte, se parte a la integral, en estas dos superficies, a la positiva por un lado, que ahorita estoy poniendo en azul, y a la verde, a la negativa, por otro, y ese se para, entonces, ahora yo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si es que yo tengo, que este valor, este valor absoluto, puede, para, en ciertos puntos de la superficie, ser positivos, y en otros negativos, tengo que partir, a mi integral, de superficie, en dos integrales de superficie, partiendo de la siguiente manera, separo la parte positiva, y separo la parte negativa, eso respondiendo a la duda, que hace rato me preguntaba, entonces, pero en este caso, como yo solo tengo, en ese cuenta, una superficie, donde esta superficie, únicamente toma x, que son positivos, entonces, simplemente, yo sé que esto me va a quedar, x, de, a, perfecto, entonces, esto que me queda, la integral sobre r, y dense cuenta, que una vez que yo hice eso, puedo simplificar este x, con este x, me queda y, más z, de a, a, perfecto, ahora bien, ahora, una vez que yo tengo esto, y digo, a ver, ¿cuál era mi región r? Mi región r, recuerden que, ¿dónde caía? La región r, caía en el plano yz, entonces, todo concuerda, entonces, voy a graficar aquí, mi región caía en el plano yz, ah, perfecto, ¿dónde cortan? Dense cuenta, ¿dónde cortan aquí, en el plano yz, mejor dicho, ¿dónde son estos cortes? Ah, estos cortes son en 1, y en menos 1, ¿por qué lo podemos ver sencillo de aquí? Simplemente, porque era una, era la parte, la mitad de una, de una circunferencia, de rayo 1, y como está centrada en el 0, 0, corta en 1, y corta en menos 1, entonces, esto viene desde menos 1, hasta 1, y z, recordemos, z, ¿dónde va? De 0, hasta cuando llegaba a esta altura, z igual 2, eso, ¿quién me lo decía? Eso me lo decía, el ejercicio, ah, perfecto, entonces, yo tengo entonces, con eso, va de z, de 0, a 2, vengo para acá, y ya tengo entonces, mi región R, uy, salió chueca esa región, ya, entonces, yo tengo, esta es mi región R, que dense cuenta con cuerda, porque si yo esta cosa, yo la miro desde aquí, imagínense que yo me paro aquí, pongamos un dibujito, y yo, la miro con una lámpara, entonces, yo cojo, por así decirlo, su sombra, cae en la pared, y, z, y es justamente, esta, 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 esta proyección R, ah, perfecto, ahora bien, entonces, ahora sí, ya teniendo eso, pues ponemos simplemente, los límites de integración, entonces, me quedaría integral, integral, y, más z, aquí pueden escoger el orden, aquí pueden escoger, aquí pueden escoger, el orden de integración que ustedes quieran, yo voy a coger el orden, yo que sé, de z de y, para que sea más sencillo, de z de y, entonces, ahora sí, la integral más externa, es el de y, digo, la diferencial, el diferencial más externo de y, le corresponde a la integral más externa, significa que y va de cierto valor, a cierto valor, la siguiente, el siguiente diferencial es de z, significa que, le corresponde a la siguiente integral, z va de cierto valor, a cierto valor, y esto es súper sencillito, porque es un cuadrado, pues entonces, y va de menos uno, a uno, y z va de cero, a dos, y ya está, y simplemente tenemos que resolver esa integral, entonces me queda, la integral que va de menos uno a uno, la integral que va de cero a dos, y más z, z, de z, de y, y resolver esa integral, entonces, resolvemos, la integral de menos uno a uno, aquí, si yo integro con respecto a z, me quedaría z por y, más z al cuadrado, sobre dos, eso es valorado en dos, y en cero, de y, entonces me quedaría la integral cada vez, de menos uno a uno, dos y, más, cuatro, sobre dos, menos cero, de y, verdad, esto se simplifica, y tengo dos, y me va a quedar entonces, lo siguiente, digo, por aquí arriba, la integral que va de menos uno a uno, dos y, más dos, de y, verdad, integrando, entonces me quedaría y al cuadrado, dos y al cuadrado, sobre dos, más dos y, esto es valorado entre uno, y menos uno, simplificando, me va a quedar y al cuadrado, más dos y, eso es valorado entre uno, y menos uno, y ahora si, vamos, me quedaría uno, más dos por uno, menos, menos uno al cuadrado, me queda uno, dos por uno, por dos por menos uno, me queda menos dos, perfecto, entonces aquí, que me queda, la quería uno, más dos, menos, eh, uno, eh, me quedaría aquí, menos uno, pero con este menos de acá, se me hace uno, entonces me quedaría dos, dos más dos, uno más uno, dos más dos, cuatro, entonces déjame, déjenme reviso, así justamente, esa era la solución, pues para estar, 100% seguro, ¿qué ejercicio era este? Sí, cuatro, entonces, aquí nos quedó, esta parte de aquí, esta es la solución, de este ejercicio de aquí, entonces de nuevo, para recapitular, me dan el problema, obviamente aquí no me están pidiendo un área, ay, cierto, está entre las opciones del cuatro, sí, estaba aquí, solución, ya, entonces, ahí se hubieran ganado unos 30 puntos, entonces, del valor de esa integral, les dan una, como aquí, todo para que salieron cuatro, sí, entonces, ahí tenemos esa integralcita, de nuevo, ustedes tienen que ver, donde a ustedes les conviene, lo que, lo que quiero, lo que este ejercicio, podría decir yo, era complicado de verlo, era donde era conveniente, proyectar, como les dije, ustedes no pueden proyectar, sobre, en este caso, este es un ejemplo, donde que ustedes no pueden proyectar, sobre XY, porque si ustedes proyectan, sobre XY, simplemente les queda, una curva, y recuerden que cuando ustedes proyectan, sobre XY, que les debe quedar, les debe quedar, les debería quedar, una, les debe quedar, una, 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 una región, para poder ustedes integrar, entonces, ustedes decían, ah bueno, en XY no puedo, entonces, si no puedo, la lógica, y lo más sencillo, sería graficar, sobre YZ, y ya con eso, entonces, teniendo eso, bueno, escogíamos este, escogíamos, primero, calculamos siempre, una vez que grafican, y ya entienden, como cuál es su superficie, entonces, que cohen, considera, toman el de, el de S, verdad, una vez que tienen su de S, lo sustituyen, entonces, esto deja de ser una integral de superficie, para transformarse en una integral doble, hacen los cambios correspondientes, teniendo en cuenta, que estos cambios, los hacen, siempre teniendo en cuenta, a S, perfecto, entonces, estos cambios los hacen, y simplemente me quedó, una integral doble, esa integral doble, la resolvó por medio de lo, de la región R, que yo, justamente cuando grafico, usualmente la determino, o sé qué es lo que voy a, o qué es lo que quiero, como región, entonces, ya, establezco límite de integración, e integro como integrales dobles, alguna preguntita, alguna duda, con respecto a eso, o ha quedado claro, si hay alguna dudita, alguna pregunta, no, no se queden con las dudas, un segundito, una cosa importante, a mencionar, qué pasa, si ustedes lo hubieran querido hacer, aquí yo usé, aquí yo lo hice de forma, por así decirlo, yo cogí, pasé esto, como para poder expresar, eso mismo, pero de forma implícita, qué hubiera, qué hubiera pasado, si ustedes querían hacer esto, de forma explícita, o sea, a ver, y buen, buen, buen comentario, porque no siempre les van a dar las cosas, a veces les pueden poner las cosas chuecas, yo les dije, que cuando ustedes tienen aquí, esta integral, f de x, y, z, verdad, de s, verdad, yo les dije el de s, lo pueden sacar de dos formas, verdad, si es que les, si es que les dan, si es tu, si tu, si tu, si tu función, te la dan como yo te dije, de forma explícita, f de x, y, igual, de esta manera explícita, o te la dan de la otra forma implícita, verdad, igual a cero, yo te dije que si tenías, esto de aquí, entonces de s, aquí era igual, entonces era, uno, más la derivada parcial de f, con respecto a x al cuadrado, más la derivada parcial de f, con respecto a y al cuadrado, verdad, de a, ahora bien, entonces, que es lo que quiero destacar aquí, lo que yo quiero destacar, es que siempre tú, no siempre hay derivadas con respecto a x, y con respecto a y, eso va a depender de cuáles eran las variables independientes, porque por ejemplo, si tu querías hacerlo de esta manera, tu querías tener x igual a uno, menos y al cuadrado, y tú lo querías ver como x, es una función que depende, de y y de z, entonces, tú el de s, lo tendrías que ver calculado de esta manera, lo tendrías que ver calculado como, uno, más, f, cuáles son mis variables independientes aquí, y y z, ah, perfecto, entonces, va a ser la derivada de f, con respecto a y al cuadrado, más, la derivada parcial de f, con respecto a z, al cuadrado, ah, perfecto, y ahí, de a, lo mismo, entonces, lo que quiero dejar en claro, es que, esto de aquí, estas, de estas, también estas derivadas, también dependen, en este caso, van a depender de cuáles son las variables, independientes, cuando tú tengas, en tu, cuando tú tengas, tu superficie expresada de esta manera, simplemente para que no crean que siempre es x, y siempre es y, entonces, si ustedes lo querían haber hecho de esta manera, ustedes hubieran hecho de s, igual a, uno, más, derivaban esto con respecto, si derivaban esto con respecto a y, les iba a quedar, un medio, sobre, uno, menos, y al cuadrado, ¿verdad?, menos, dos y, ¿verdad?, de a, entonces, aquí, ¿qué les hubiera quedado?, y justamente, por eso es que, yo a veces trato pasar, si es que, de alguna forma, por eso es que, yo siempre trato de evitar las, 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 ¿cómo se llama esto?, las raíces, porque, por ejemplo, aquí me hubiera quedado, me hubiera quedado simplemente aquí, uno menos y al cuadrado, de a, y pónganse pues a integrar eso, entonces, por eso, es siempre, bueno, tener en mente, que, si, de hecho, a veces eso también sirve, con las, cuando, cuando me dan semiesferas, entonces, ¿por qué?, de hecho se explica mi motivación inicial, ¿por qué yo cogí, y lo traté como si fuera implícita?, porque derivar un polinomio, que era lo que yo tenía en implícita, era mucho más sencillo, de cuando yo tenga que, ahora, cuando yo tenga que resolver la integral, integrar esto, yo tengo una raíz, y dentro de eso, otra raíz, entonces, eso se ve un poco complicado, a veces también les dan problemas de este tipo, les dicen, sea z, 16, menos x al cuadrado, ¿verdad?, menos y al cuadrado, ¿verdad?, entonces yo te voy a decir, sí, tu función te la están dando de forma explícita, te la están dando f de x igual a y, pero tú la puedes poner de forma implícita, ¿para qué?, para que sea más sencillo sacar la derivada, tú pasas, le vas al cuadrado, x al cuadrado, igual a 16, menos x al cuadrado, menos y al cuadrado, y pasas esto al otro lado, z al cuadrado, más x al cuadrado, más y al cuadrado, menos 16, igual a cero, y a esto, le llamas f de x, yz, ¿por qué?, porque obviamente, al momento que tú tienes que sacar derivadas, esto, es un polinomio, y sacar derivadas de un polinomio, sencillito, mientras que si tú te tienes que poner, tal vez, al momento que tengas que sacar derivadas acá, esas derivadas, van a ser un poco complicadas, o te puede quedar, te puede quedar que el de s, al momento de integrar, te queden con raíces, y cosas complicadas, entonces, esa es la motivación usual, que yo uso para, a veces si algo está inexplícita, yo digo, se me hace más sencillo, tratarlo como si fuera implícita, entonces, por eso, simplemente, para que, para que tengan siempre eso en mente, pues, digan, está un poco complicado, lo voy a tratar de otra manera, entonces, vamos a hacer otro, 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 un segundito, donde está, donde se fueron los ejercicios, aquí, no, allá, es que me, me enviaron, vamos a hacer, entonces, este ejercicio de aquí, también un ejercicio de, de, lección, hoy andamos bastantes, hoy andamos con bastante ánimo, a hacer ejercicios de lección, entonces, ah, un segundito, ya, ya saben, si hay alguna pregunta, no se queden con sus dudas, siempre es bueno, preguntar, yo no me enojo, no me enojo, o sea, pregunten nomás, no se preocupen, entonces, vamos a ver otro ejercicio, me dice ahora sí, calculame el área de la superficie, del paraboloide, de esta ecuación, Z, o sea, de ecuación Z igual 9, menos X al cuadrado, menos Y al cuadrado, limitada, por los planos, cuyas ecuaciones son Z igual 1, y Z igual 5, entonces, ojo, aquí, podría uno prestarse, a interpretación, y decir, ah, yo tengo que sacar, también, la superficie, la, el área de las caras, porque me dice, está delimitado por los planos, cuyas ecuaciones son Z igual 1, y Z igual 4, y ahí es donde yo les digo, lean bien, porque les dicen, el área de la superficie, yo quiero calcular el área de la superficie, de qué superficie, ah, la del paraboloide, ahora bien, yo no quiero todo el paraboloide como tal, yo solo voy a querer, es decir, mi superficie va a ser, efectivamente, la parte del paraboloide, pero lo que va a estar delimitado, por los planos Z igual 1, y Z igual 5, ah, perfecto, en ningún momento, me dicen que eso es un sólido, y que le saquen la, por ejemplo, la, 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 el área de superficie, ese sólido, simplemente me dicen, lo del paraboloide, pero lo que esté entre Z igual 1, y Z igual 5, y ya está, entonces, perfecto, ahora bien, eh, donde está, allá, yo quiero calcular la área de superficie, yo sé que si yo quiero calcular un área de superficie, entonces es simplemente la integral sobre, de superficie, sobre S, de S, perfecto, ahora bien, entonces lo primero que yo hago siempre es graficar, vamos a graficar, que en este caso es sencillo, porque simplemente es un paraboloide, es un paraboloide, que está, que lo podemos escribir de manera un poquito más bonito, si yo tengo Z igual 9, menos X al cuadrado, menos Y al cuadrado, esto lo puedo escribir como Z menos 9, igual a menos X al cuadrado, más Y al cuadrado, y entonces tengo menos, Z también los 9, igual a X al cuadrado, más Y al cuadrado, perfecto, entonces, ahora bien, una vez que yo tengo eso, entonces yo digo, bueno, vengo para acá y grafico, entonces aquí voy a tener X, voy a tener Y, voy a tener Z, es un paraboloide que tiene su vértice, en el punto 0,0,9, y se abre, hacia los Y negativos, entonces vengo para acá, y se va a abrir, hacia los Y negativos, perfecto, ahora bien, me dicen que ese paraboloide, me dicen, cortamelo, o está delimitado, por Z igual 1, y Z igual 5, ah, perfecto, entonces voy a poner un plano, al nivel de Z, un plano al nivel de Z igual 1, y otro plano al nivel de Z, igual 5, que bonito, entonces cuál va a ser la superficie, a la cual yo le voy a sacar el área, va a ser esta partecita de aquí, ah, perfecto, entonces esto que yo acabo de pintar en azul, esto va a ser entonces mi superficie S, ah, que es un pedazo realmente de un paraboloide, perfecto, ahora bien, entonces, yo vengo para acá y digo lo siguiente, a ver, en este caso, el DS, como a mí me están dando mi superficie, mi superficie, mi superficie me la están dando de la forma Z, igual, una función que depende de X, y depende de Y, en este caso, como eso, simplemente yo voy a hacer una expresión sencilla de derivar, lo trabajo como tal, entonces esto va a ser igual, a la, DS va a ser igual a 1, más la derivada parcial de F, con respecto a X al cuadrado, más la derivada parcial de F, con respecto a Y al cuadrado, ¿verdad? de A, entonces calculamos esas derivadas, la derivada parcial de F, con respecto a X, va a ser igual, a menos 2X, y la derivada parcial de F, con respecto a Y, va a ser igual a, menos 2Y, y ya está, entonces, calculamos, entonces, DS va a ser igual a 1, más 4X al cuadrado, más 4, Y al cuadrado de A, perfecto, entonces aquí yo voy a tener, que DS, es la raíz de 1, más 4, X al cuadrado, más Y al cuadrado de A, ahora bien, venimos para acá, y yo voy a proyectar, obviamente, que me dice la lógica, que si yo estoy cortando un paraboloide, con, 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 si yo estoy cortando un paraboloide, que es lo más sencillo, en este caso, coger y proyectarlo sobre el plano, sobre este plano, ¿verdad? Porque digo, más o menos, aquí yo me imagino, que me van a quedar unos circulitos, yo me imagino, igual yo tengo que, que probar, o sea, que ver, que justamente me quedan circulitos, entonces, el diferencial, DS, ya lo tengo, entonces, acá, vengo para acá, yo tengo entonces, que la integral, de superficie, S, sobre S, DS, entonces, va a ser, la integral doble, sobre R, donde R, va a ser la proyección, de mi superficie, ¿verdad? De ahí cambio el DS, me va a quedar, 1 más, 4, X al cuadrado, más, Y al cuadrado, ¿verdad? de A, esto va a ser igual, a la integral sobre, ya, y simplemente eso, o sea, y ahora tenemos que encontrar, cuál es ese R, entonces, vamos a ver, cuáles eran esas intersecciones, para proyectarla, a ver, la intersección al nivel de Z igual a 1, era Z igual a, 9, menos X al cuadrado, menos Y al cuadrado, con Z igual a 1, ah, perfecto, entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo Z igual a 1 aquí, y me va a quedar, 1 es igual a 9, menos X al cuadrado, menos Y al cuadrado, ¿de dónde? despejando, me queda con X al cuadrado, más Y al cuadrado, es igual a 9 menos 1, 8, ah, perfecto, entonces, ¿qué me quedó? justamente lo que sospechaba, una circunferencia, en este caso, de radio 8, bueno, de radio raíz de 8, realmente, ahora bien, hago lo mismo, ¿cuál es la intersección al nivel de Z igual a 5? ah, perfecto, entonces, ¿qué tengo de nuevo? el paraboloide, 9 menos X al cuadrado, menos Y al cuadrado, y tengo Z igual 5, perfecto, entonces, ¿qué es lo que hago de nuevo? reemplazo, Z igual 5, aquí, entonces, me va a quedar, 5 igual a 9, menos X al cuadrado, menos Y al cuadrado, entonces, despejo, me quedaría X al cuadrado, mayor al cuadrado, 5 menos 9, eso es, 4, perfecto, digo, 9 menos 5, esos 4, ahora sí, entonces, de nuevo, también me quedó, ok, una circunferencia de radio raíz de 2, de radio, de radio 2, entonces, esta es mi región, y esta es mi región, esta es la región R, sobre la cual yo tengo que integrar, ah, perfecto, entonces, va a ser, y dense cuenta que queda lo bonito aquí, que me quedó algo parecido a lo que ya tenía previamente, esa región R, la puedo tratar por medio de un cambio polar, entonces, vamos a utilizar un cambio, a coordenadas, un cambio de coordenadas polares, perfecto, ahora bien, venimos para acá, y bueno, va a ser integral, integral, 1, más 4, X al cuadrado, más Y al cuadrado, en polares es R al cuadrado, nunca olvidar, me la jacobiano R, de R, de teta, ahora bien, el diferencial más externo es el teta, le corresponde el integral más externo, teta va de cierto valor, a cierto valor, siguiente diferencial, R, le corresponde el siguiente integral, R va de cierto valor, a cierto valor, aquí, pues de nuevo es sencillo ver, súper parecido al ejercicio que hicimos previamente, que teta va de 0, a 2 pi para dar la vuelta completa, y R, pues si yo tomo un diferencial de radio, va, que está tocando por debajo mi diferencial, X al cuadrado, más Y al cuadrado, igual a 4, que si yo paso eso a polares, me queda R al cuadrado, igual a 4, de donde entonces tengo R igual a 2, perfecto, entonces va de R a 2, hasta que es lo que está tocando por arriba, mi diferencial, X al cuadrado, más Y al cuadrado, igual a raíz de 8, cambiando esto, digo igual a 8, porque era la circunferencia, igual a 8, ahora si, me quedaría R al cuadrado, igual a 8, y ahí si tengo entonces, que R es igual a raíz de 8, perfecto, entonces me queda raíz de 8, ahora si, entonces pongo, mi límite de integración, me queda, la integral que va de 0, 2pi, la integral que va de 2, a raíz de 8, R, 1 más 4, R al cuadrado, de R, de t, y aquí, vamos a utilizar esa integral, que yo siempre les recomiendo que usen, que es que si usted tiene una función, que está elevada a la n más 1, y tiene justamente multiplicado, por la, está justamente multiplicado, por la derivada de esa función, entonces esto va a ser igual a la función, elevada a la n más 1, sobre n más 1, perfecto, entonces en este caso, que es lo que viene a ser ese papel, de la función, en este caso F de R, esta que yo tengo aquí, la derivada de esa función, es 8R, y yo voy a decir, ah perfecto, pero aquí me falta algo, ya tengo el R, entonces multiplico por 8, y divido para 8, para no alterar, entonces me queda un octavo, la integral que va de 0, 2pi, y como yo ya tengo esto aquí, entonces puedo aplicar la formulita, entonces para integrar directamente, entonces va a ser, 1 más 4R, 4R al cuadrado, elevado, siempre está elevado a la 1,5, o va a ser a la 3,5, verdad, entonces esto va a ser, 3 sobre 3,5, pero, extremos y medio, me quedaría 2,3, verdad, perfecto, y ahí estoy evaluado, en donde, en raíz de 8, y 2, de teta, y ya entonces simplemente aquí, simplifico me quedaría entonces, un doceavo, la integral que va de 0, a 2pi, aquí evaluando, si yo lo evalúo, que me va a quedar, me va a quedar, en raíz de 8, me quedaría, 4 por raíz de 8 al cuadrado, me quedaría 4 por 8, 32, sí, más 1, 33, elevado a la 3,5, menos, si yo lo evalúo en 2, me quedaría, 4 por 2 al cuadrado, sería 4 por 4, más 16, más 1, 17, eso elevado a la 3,5, perfecto, de teta, entonces todo esto, a la final, es una constante, un numerito, entonces me quedaría, un doceavo, que multiplica, a 33, elevado a la 3,5, menos 17, elevado a la 3,5, que multiplica, si yo, ahora sí, me quedaría, la integral que va de 0, a 2pi, de teta, esto simplemente es teta, evaluado entre 2pi, y 0, y esto me va a dar 2pi, entonces finalmente, que me va a quedar, un doceavo, que multiplica, a 33, elevado a la 3,5, menos 17, elevado a la 3,5, multiplicado por 2pi, simplificando, que me queda, pi sextos, que multiplica, a 33, elevado a la 3,5, menos 17, elevado a la 3,5, y esa sería, la solución, de este problemita, entonces, vamos a ver, aquí en nuestro problema, estábamos haciendo la lección, veníamos y buscábamos, todos tienen pi sextos, que coincidencia, para confundir, pero nosotros, nos quedamos con el caso, que tiene 33, elevado a la 3,5, menos 17, elevado a la 3,5, y justamente, marcó correcto, quien había hecho esta pregunta, entonces, esta es la solución, del problema, entonces, eso, dense cuenta que son ya, una vez que ustedes saben, las variantes, de qué es lo que tienen que hacer, dependiendo de qué superficie les dan, qué es lo que les están pidiendo, pues ya se vuelve muy, muy, muy repetitivo el asunto, entonces, por cuestiones de tiempo, pues no alcanzamos a hacer el ejercicio, que quería hacer, lo dejaremos para el viernes, la primera, para hacerlo el viernes, pero se los voy a dejar puestos aquí, porque quiero que lo intenten, o sea, aquí, este ejercicio, un ejercicio de lección, valía 30 puntos, o sea, son de esos que solo les ponen, tres ejercicios, entonces, hay para que practiquen, les dicen que considera, que ustedes tienen dos superficies, que están intersecadas, intersecadas, tienen igual longitud L, y radio, e igual radio A, calcula el área, de esa superficie, mostrada, mostrada, el área, de la superficie, mostrada, al calcular, al calcular el valor, de la superficie, mostrada, se obtiene el valor, y tienen que ver, cuál de esas opciones, es correcta, una de esas opciones, es correcta, así que, para que no crean, que ninguna de las entidades, una de esas sale, entonces, ahí, te los dejo, para que lo piensen, si, o tienen, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues lo resolvemos, igual, lo voy a resolver, igual el viernes, pero ahí, para que le metan mano, al asunto, para que practiquen, miren que fue un ejercicio, de lección, o sea, para que vean que a veces, en las lecciones, se saquen cosas interesantes, entonces, ahí, tómenle captura, lo que quieran, y, ya quedaría eso por hoy, alguna preguntita, alguna duda, si no, ya damos fin a la idea de hoy, muchísimas gracias, para siempre, la gente que se queda, hasta el final, pues para cualquier cosita, que siempre, para que se lo oyen, y, si alguien necesita saberlo, y, bueno, muchísimas gracias, por siempre asistir, por siempre estar en las lecciones, y eso sería todo, si, las capturas, ya las busqué ayer, me desocupé demasiado tarde, y, simplemente, me acosté a dormir, entonces, eso sería todo, ya, una cosita, ya falta poquito, para que acabe el semestre, o sea, ya, yo les recomiendo, que, ya solo faltan, tres o cuatro temas, integral de superficie, integral de flujo, y los tres teoremas, del cálculo vectorial, y ya, entonces, yo les recomendaría, que ya vayan preparándose, para el examen, que ya vayan, haciendo ejercicios, y que no, se acuerdan de integrar, porque, obviamente, la última semana, es cuando más difícil, se hace ponerse a repasar todo, entonces, yo les recomiendo, que ya vayan, si, 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 por ejemplo, en cambio, de variables integrales dobles, no les fue tan bien, o algo, ya se pongan a repasar, que ya faltan simplemente, tres temitas, y eso sería todo, por, eso sería todo, por estar en ti, ahora sí, muchísimas gracias, pueden ir, pueden disfrutar su fin de semana, digo, su tarde, que pasen bien, que tengan bonita tarde.